En conferencia de prensa, encabezada por Laila Villa Suso Zabac, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Zacatecas, que preside Jorge Miranda Castro, acompañada de las doctoras Mariana Ruiz, Lorena Salas y Cecilia Torres, en representación de los cuerpos académicos UAS, anunciaron que estará desarrollando el primer seminario internacional de Turismo y Arte, que tendrá lugar en la Casa Municipal de Cultura, Primera Alondiga de Granaditas. Dará inicio este jueves 28 de septiembre en punto de las 12 del mediodía, concluyendo en marzo del 2024 con diferentes conferencias magistrales internacionales. Por esta exposición de motivos del primer seminario internacional de turismo y arte y el programa exacto para que todos los interesados que tengan esa intención del rescate, preservación y promoción de lo que es nuestro patrimonio cultural y turístico de Zacatecas se inscriban y sean beneficiarios de estas grandes ponencias a nivel internacional que se traen hasta su mano aquí en Zacatecas. El gran primer seminario internacional de turismo y arte en la emblemática Casa de Cultura Municipal en la que estaremos participando todos de la mano. Es muy importante invitar a todos los equipos de arte, de turismo, a los alumnos, a todos los prestadores de servicios turísticos a que se sumen a este gran seminario totalmente gratuito para seguirnos profesionalizando y capacitándonos porque un destino turístico profesionalizado es un turismo que va a ir a ofrecer una ventaja competitiva en el mundo entero y nos va a servir para atraer ese turismo de alto nivel que tanto necesitamos que genere derrame económica y que genere fuentes de empleos en nuestros Zacatecas. Asimismo, dicho evento se estará realizando en el marco del 30 aniversario de la inscripción a Zacatecas como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en conjunto con el Ayuntamiento de Zacatecas y los cuerpos académicos CAC 260 y CAC 170. Para que podamos llevar acciones en beneficio de lo que sería la actividad turística, el arte, la conservación, el patrimonio y lo que realmente es valioso para nosotros como Zacatecas. Asimismo, el Seminario Internacional de Turismo y Arte tiene dentro de su misión el cumplir con objetivos que puedan llevarnos a cabo en el conocimiento de las artes, como el turismo de alguna manera busca y quiere reconocer el arte y por otra parte el arte quiere ser reconocida a través del turismo. En este marco, lo que nosotros estamos llevando a cabo este Seminario Internacional con la participación de personalidades que trabajan en el rubro a nivel internacional y que quieren compartir con nosotros sus experiencias, sus trabajos, sus vivencias y cómo hacer para que también desde esta perspectiva nosotros podamos sumar esos esfuerzos y que también nuestros estudiantes y la sociedad nos reconozcamos y sepamos lo valioso que tenemos desde esos imaginarios que se dan a través de nuestras fiestas del arte mayor, del arte menor, como son las apesadías, el folclor, la gastronomía, la música y todo esto que alberga esa riqueza patrimonial. Por otro lado, la imagen urbana que tenemos de la ciudad, que es única en el país y que a través de este marco trigésimo de los 30 años de la Declaratoria de Patrimonio Mundial, que es la base y fundamento de nuestro sector turístico. Este mismo tiene el objetivo de dar a conocer a la sociedad los trabajos relativos con relación al turismo y arte desde las diversas miradas de las y los investigadores que lo integran. El seminario va dirigido a los investigadores, estudiantes de artes, historia y turismo y al público en general. Gracias. 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 Gracias.